Bien, pues muy contentos con este acercamiento con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre en vista que estamos teniendo como un objetivo principal firmar un convenio interinstitucional para que unamos una fuerza de tarea entre el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y el Instituto de Conservación Forestal, ICF, para establecer medidas de seguridad, transporte de carga, todo lo que es concerniente a las atribuciones del Instituto de Transporte y lo que es inherente al Instituto de Conservación Forestal. Bueno, hemos llegado a unos acuerdos muy importantes y estamos contentos de poder anunciar que ambas instituciones estamos muy interesadas y tenemos muy buena voluntad en hacer acercamientos técnicos para llevar a cabo la firma de este convenio lo más pronto posible en cuanto a términos que nos puedan facilitar las medidas de seguridad del transporte de carga, la madera. Básicamente son cuestiones técnicas, pero que en definitiva el pueblo hondureño debe saber que estamos en acción constante para poder brindar seguridad jurídica en lo que es transporte de madera. Gracias.